¡Panía, panía, 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 y el famoso ¡Sigue, reque, pan! ¡Sigue, reque, pan! ¡Sigue, reque, pan! Para mi hermosa Clarita, nos van a matar, Clarita ¿Quién es amor, Clarita? Pero está en casita Esta fita matcha es Clarita ¡Illegro el show! ¡Presionante! ¡Dale, suavecito! ¡Panía, panía, 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 y el famoso ¡Sigue, reque, pan! ¡Sigue, reque, pan! ¡Illegro el show! ¡Pan, pan, 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 panía, 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 La noche, es la calle y el calzoso La noche, la noche, la noche Sembran solidar a la tele Mis señores poblanitos y paz Mis charadas vacan, sí, sí Los bravores de la noche Para Rajani, El Tiago Chondo, Nori, Coco El Chepa y el Cocori siempre No me sigas, papá Saludos, Emanuel Saray San Mateo, tengo No me sigas, papá No me sigas, papá No me sigas, papá Deja de jugar conmigo No me sigas No te escucho Impresionante Activos Como siempre con la paria Se parecen mascaritas Cuando se va Al boragón Un pato, un pato, un pato, un pato conmigo El botas, el machín, olvidó la banda de rato Inicia Todo el barrio de arriba Esta noche, Carlos Sánchez Próximamente el gran vuelo de barrio Sonido iscario Primero sonido manjana Esperen que la cante ¡Vamos! Impresionante Si tengo salidos Con la pan y el amor Niños malditos Ya lo reportamos El multibata El nubillo Fans noventa y siete K stimmt Noventa y siete Estaba de los que un. Dios, De la hermosa câmera Morales La familia de homen esque es Impresionante Las ramares de la veje Levanten la campana Que pegó la pala Que traen también Para mí los malditos muy malditos Su rigada calavera Y muevi con la cáscara Para Charo y el opillo Sammy sonrisa Y planes de tomón así Marihuana La mala disteco Siempre Para mi pequeña Jana Lo dice Mascarita te ve Y si te ve Marihuana 27 No me digas No me digas No me digas ¿Qué decimos boniremos máximos? La rima es que no rima Impresionante Son y locos Los huevones de la veje Para mi niña sin amor Desde el largo Para Peque y Maridosas Impresionante Oma Rojas ¡Animo señores! Para el famoso Chati La Derri La bella Rusia Que me conan parra ¡Buenas noches! Activos son de 10 Chabacos 16 ¡Buenas noches! Impresionante ¡Oh!